Azteca 50 y My Princess Magazine te invita este 18 de marzo a la Gran Expo del Norte de California. Donde habrán pasarelas de quinceañera y novias con los diseños más nuevos y exclusivos. Además, estarán registrando para que te ganes muchos premios de My Princess Magazine. Restricciones aplican premios y regalos. Gracias por ver el video.